Es un año muy diferente a lo habitual. Nos hemos encontrado con unas circunstancias que han cambiado por completo nuestro funcionamiento y nuestro día a día. Y bueno, creo que ha sido difícil adaptarse, pero creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, tanto corredores como staff, todo el mundo ha sido capaz de adaptarse a esta nueva situación. Y pues bueno, esto es lo que nos toca este año y ¿qué quieres que dices hasta ahí? Pues bueno, este año para el reinicio de la temporada nos encontramos con muchísimas medidas nuevas. Por un lado las que ya vienen impuestas por la UCI, por otro lado las medidas que tenemos nosotros internamente como equipo y luego en carreras que no son UCI, World Tour o Pro Series, pues nos encontraremos con las distintas medidas que impondrá cada federación nacional. Yo tengo los dedos cruzados porque podamos correr el mayor número posible de carreras. Creo que será difícil, quiero ser optimista, pero creo que será difícil que podamos cumplir todo el calendario, pero con tal de que se pueda correr creo que ya sería un gran éxito para todos. A mí personalmente me hace especial ilusión el debut en Roubaix. Creo que es una carrera que yo personalmente siempre me ha encantado. Hemos sido, creo que hay mucha gente en este equipo muy aficionada a ese tipo de carreras, a las clásicas de Pave. Y son carreras que, pues bueno, históricamente por diferentes circunstancias nunca han sido grandes objetivos del equipo, pero creo que poco a poco van siendo cada vez más importantes y creo que tenemos corredoras que lo pueden hacer muy bien y pues me gustaría, me gustaría verlas delante en las clásicas, me gustaría que el equipo siga creciendo en la línea que llevamos haciéndolo estos últimos años y yo creo que esa es un poco la valoración general.